Bienvenidos a esta rutina en la que trabajaremos únicamente glúteos, vamos a enfocarnos 100% a eso. Esta rutina va a ser muy dinámica y quiero que cada ejercicio lo hagas bien consciente y poniendo todo tu esfuerzo en cada uno porque no repetiremos ninguno, ok? Vamos a ocupar un par de mancuernas y tubas de resistencia. Prepara muy bien tu cuerpo, aquí te dejo la liga para que calentemos juntos y ahora sí, todo listo, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.